Hola Valerio, últimamente me huele mal, me huele mal el glande y aunque llevo una rigurosa higiene a lo largo del día, no solo cuando me ducho, el olor persiste. Está ahí el chaval. Me encantaría que me dieras un remedio para erradicar el mal olor. Muchas gracias. Pues, a ver, el chaval pues le huele un poquito fuerte. Un poquito fuerte, sí, y además, ¿me puedes pasar el pene que está al final de la mesa? Toma, este huele a plastiquino. Bueno, pero es que, vamos a ver, parece una pregunta sin importancia. La tiene. Porque muchos hombres no saben limpiarse el pene correctamente. Y desde aquí vamos a hacer un lavado de pene como yo os mando. Correcto, correcto. No, pero a ver. Vamos a hacerlo, señores. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ah, no. ¿Qué haces? Espera, a ver. ¿Lo que es? Dios. Pues no me toque la parma, que solo la tome los 20. No, a ver, ahora yo no me acabo de tocarlo. ¿Cómo se, la higiene del pene, cómo es? La higiene del pene es muy sencilla, pero es que no por mucho limpiar... Amanece más temprano, eso lo sabe. No por mucho limpiar, se tiene buena higiene, entre comillas. Porque la buena higiene no es limpiar permanentemente, es saber cómo limpiar. Entonces, yo supongo que Maradona, supongo, porque lo presento así, vamos, supongo que tiene prepucio. Sí, yo también lo supongo. Sí. Claro, quiere decir que tenemos, lo que lo llamamos aquí, lo que es la picha de invierno y verano, cuello muerto. Exacto. ¿Cómo dice? Cuello muerto, cuello a la caja. Exacto. El test de cuello muerto es pichina de invierno. Tiene esta famosa piel, prepucio, que recubre el glande. Correcto. Entonces, para limpiarse correctamente hay que usar jabón neutro, hay que bajar este prepucio, y lo que hay aquí, en la zona que se baja del prepucio, es... Mira. Así mismo, claro que sí. Y los huevos te los lavas tú como tú quieras. Esto es manopla, esto es manopla. Esto es manopla. Manopla. ¿Qué? Es que... Además, Maradona, manoplazo fuerte lo que es esto. Ahora esto aquí vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Prepucio para atrás y... Prepucio retraído para atrás. Y se limpia con delicadeza, pero con esmero. Toda esta parte, muy delicadamente... Todo lo que es el casco de contrarreloj por abajo. Sí, porque aquí se crea una sustancia blanquecina que se llama esmegma. Es algo normal, se suele crear, y lo que hay que hacer es quitarla, porque si no, se seca y puede crear infecciones. Y si no crea infecciones... Da mala impresión. Da mal olor. Ah, vale. Pero no es solamente... No se trata de limpiar. De lo que se trata es de secar. Ah, amigo, aquí viene lo que mucho... ¿Cuántas veces tú te has metido? Yo estoy convencida, Manu, no pasa nada, lo puedes... No, no, venga, ya... La gente sospechaba que tú me imaginas duchando. No, es que yo te veo en la ducha, y yo lo entiendo, porque tenemos unas vidas complicadas, tenemos que ir corriendo, etcétera, etcétera. Yo siempre tengo cinco minutos para mi pene. ¿Solo? Cinco minutos cada vez que me ducho, cinco minutos, mucha tela, no es tan grande. Vale, vale. Cinco minutos nada más para el pene, hombre, son mucha tela. Entonces, si luego se vuelve a poner el prepucio, se limpia bien... En el Romy, en el Romy, búscalo. Pero me has entendido, lo habéis entendido, ¿verdad? Sí, sí, se retira, se limpia el neutro por lo que es casco de control, y se seca. Y luego lo que se hace es secar muy bien. Tiene que estar la piel que hay entre el prepucio antes de que se ponga y el glande, tiene que estar muy seca. Muy seca. ¿Por qué? Porque luego, mira, las bacterias adoran la humedad y los sitios oscuros. Es básico a Camil, yo soy un poquito bacteria. ¿Por qué dices? La humedad y los sitios oscuros. ¿Cómo has conseguido hacer elegante, quitarse lo que son las virutas de goma de borrada que tienen los penes? ¿Cómo lo has conseguido hacer elegante? ¿Qué mérito? Un aplauso para estas señoras. Hace cosas que no, hace cosas de un mérito tremendo. Incluso conmigo haciendo el bárbaro aquí al lado. No sé si por francesa o por inteligente, pero lo consigues siempre.